Bien. Ok. Vamos entonces a empezar esta sesión con la invitación de Jim y de Dimitri desde Canadá y Alemania, respectivamente. Saludos y gracias por la invitación. Aquí estamos desde Cali, encerrados, pero no por eso aburridos. La idea es escuchar música, escuchar salsa y seguir para adelante. Vamos entonces a gozar. Espero que les guste lo que tengo seleccionado. Un abrazo. Música 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 De negro es el mensaje que expresa mi canción. También tengo de negro mi alegre corazón. Música Música En mi sentir de negro mi ser mi alma y mi forma de creer. Música De negro son mis manos, pues buscan el champón. Música De negro son mis ojos, pues miran con dolor. Música De negro es el mensaje que expresa mi canción. Música También tengo de negro mi alegre corazón. De negro es el mensaje que expresa mi canción. De negro es mi tumba, es mi tanque de negro. Música De negro es mi tumba, es mi tanque de negro. Música Que mi corazón derrumba, es mi tanque de negro. Música La sangre anda en mis penas, al son del tubo que suena. Música De negro es mi tumba, es mi tanque de negro. Música Es mi tumba, es mi tumba, es mi tanque de negro. Música 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 aplicando el sabor de acueda en mi mano 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestras vidas se han encontrado en un dilema Porque cada día que pasa hay más problemas Ya no sabemos pensar, solo pelear Viviendo que de esa manera se solucionará Los problemas que nos quieren acabar Siempre salgo temprano, corriendo pa'l trabajo Ella sale más tarde, porque trabaja menos que yo Nos encontramos de noche, que empieza la discusión Y mi dilema, presten atención Ella me dice que yo tengo otra mujer Y yo le digo que no Y yo le digo que ella tiene otro hombre Y amarilla se pone... ¡Veta! ¡Dale colorete! ¡Colorete! Esa mujer se pone amarilla Amarilla se pone... Y yo sé cuál es la razón Míralo bien Amarilla se pone... Si yo le menciono otro hombre Si yo le menciono otro hombre Mírala como se pone... Amarilla se pone... Amarilla se pone... Amarillita está... Y esta amarilla cámara... Amarilla se pone... Me está jugando esa negra una traición... Amarilla se pone... Mírala como está... Pálida está... Mírala como está... Amarilla está... Amarilla está... ¡Dale colorete! ¡Yoruba son! ¡Yoruba son! ¡Yoruba son! La María se pone, no, 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 no es tiempo de mentir, la María se pone, hoy es tiempo, es tiempo de pensar, la María se pone, que te pasa mujer, sé que tiembla, la María se pone, cada vez que te miro yo sé, que estás temblando, la María se pone, si la viera como perdió su color, la María se pone, yo te aseguro. La María se pone, la María se pone, la María se pone, la María se pone, una versión que muchos conocen de La Fuerza Mayor, that was a version normally from La Fuerza Mayor de Quique Nucira, de Barranquilla, que es de Bogotá, Colombia, con Yorubazón, amarilla cepona y sigámonos. Nos vemos en Bogotá, y luego me gusta jugar en la salsa colombiana, así que un saludo para todas las personas, hemos estado en Puerto Rico, en Puedro Conga, en Venezuela con la salsa mayor, en Bogotá, vámonos, quedémonos entonces en Bogotá. Saludos a todos, saludos a todos, gocenla. 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 Amigo, cuídala Amigo, cuídala Amigo, cuídala Amigo, cuídala Que se te va Amigo, cuídala No, 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 no la dejes solita Porque la puedes perder Amigo, cuídala Quierela, amala como te ama Amigo, cuídala Anda y pidele perdón y verás Cómo te quiere más Amigo, cuídala Yo soy tu amigo, te lo aconsejo Este amor sabe por qué está viejo Amigo, cuídala Quítala, dejes solita un momento Porque la puedes perder Amigo, cuídala Quierela, amala como te ama Amigo, cuídala Sácala a pasear Ya va a bailar Que ella merece más Amigo, cuídala Cuídala, cuídala Cuídala, cuídala Cádiz solita un momento Cádiz solita un momento Cádiz solita un momento Cádiz solita un momento Que ella merece más ¡Gracias! 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 Hombre contento me dicen, hombre contento me llaman Por donde paso me siento bien, alto adentro estoy atento Y la gente me critica, porque soy hombre contento Hombre contento me dicen, hombre contento me llaman Hombre contento me dicen, hombre contento me llaman La rutina de la vida es muy dura para muchos Muchas veces a mi me llaman, pero yo no la escucho Hombre contento me dicen, hombre contento me llaman Hombre contento me dicen, hombre contento me llaman Yo no quiero lamentarme, porque siempre vivo atento Y la gente me critica, porque soy hombre contento Hombre contento me dice, hombre contento me llama Hombre contento me dice, hombre contento me llama La planadora del piano, Aureliano 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 Hombre contento me llaman Hombre contento me dicen, hombre contento me llaman Hombre contento me dicen, hombre contento me llaman 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 Hola amigos, ahí estábamos con Hombre Contento, Happy Man, from El Pollo Urbano, un saxofonista, saxofón player from Colombia. Before that, I don't remember. Ok, I will remember. Sigámonos entonces, vámonos a escuchar al bigote que canta. Bienvenido, granda. Eso que llama El Pollo. El Pollo Urbano agradeciendo de tanto a mal. Porque no vives la vida, como voy yo vacilando. Si el mundo se está acabando, así la gente se olvida. Espólvate y colorea este pollito. Espólvate y colorea este y mueve tu cuerpecito. Ven, ven, pollito. Ven, ven, pollito. Yo soy el rey de la rumba y bailo bien despacito. Ven, ven, pollito. Ven, ven, pollito. Cuando yo canto, mis fiestas canto para ti solito. Yo soy el rey de la rumba y bailo bien despacito. Ven, ven, pollito. Ven, ven, pollito. Cuando yo canto, mis fiestas canto para ti solito. Oh, no, 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 no. Para que escuche usted la esencia del mojo. 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 Escuche usted la esencia del rojo, escuche usted la esencia del rojo. La empatía te llama, porque la reclama, y un coro que dice así, un coro que dice así. La empatía te llama, porque la reclama, y un coro que dice así, un coro que dice así. La empatía te llama, porque la reclama, y un coro que dice así, un coro que dice así. La empatía te llama, porque la reclama, y un coro que dice así. Escuche usted. 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 La esencia del bobos bobos. Ay, mira cómo baila. Cómo baila ese pollito. La Checos y Tombo Bonso 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 Bon No pueden evitar que aunque sepamos, te cuesta muy caro una pena. Padrón de amor, padrón de guerra. Padrón de amor, padrón de guerra. Padrón de amor, padrón de guerra. Amantes parecidos, de diferentes destilos, dos almas iguales que hacen el amor. Padrón de amor, padrón de guerra. Padrón de amor, padrón de guerra. Padrón de amor, padrón de guerra. Las grises quedan, pero el alma brega con lo irremediable, si es larga la espera, y al dolor me queda, porque fuimos iguales, fuimos distintos, fuimos capaces de ser uno mismo. Amilcar Boscan. Amilcar Boscan, que es muy difícil de jugar solo con un jugador, es muy difícil de jugar, ahora en la crisis de coronavirus y todo eso, vamos a disfrutar de esa canción de una mujer. Amilcar Boscan. 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 This is from Cali, this was actually Lucy Checo, she has a very known song, it's called La Factoría, but that one was El Guduleo, con arreglo de Javier Vázquez naturalmente y la producción musical de José Manuel Jr. Let's close the set with Junito Ruiz, Junito Ruiz is Frankie Ruiz's brother, he also was a singer and let's enjoy this song called Salsa Sabrosa with the production of Sergio George, so Sergio George was also in other businesses back then in the 80s, sorry 1991. So bye bye thank you Jim, thank you Dimitri for the invitation and till the next time, espero que les haya gustado la canción Paz, Música y Amor. Perdón, sorry that was not that song. Bye bye amigos, que estén bien, los quiero mucho, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!